Wienamba, Wienamba, Wienamba Wienamba, Wienamba, Wienamba Y al suave a Manos, mañanas, nada Tu mosquito favorito Tranquila baby, calma Tu cuerpo puso mi cora en cuarentena Hondureña, nena bella Que quiere dulce como Fanta, Fanta Si te digo que me gustas baby No miento, no miento No digas que no, 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 no Mena dame de tu Lo, 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 lo Tú me tienes loco Co, 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 co Me iré dame de tu Lo, 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 lo Dice, dice, dice Y yo la vieja hasta mi parita amarillo Todas las demás en dos veinte, pero ella en cero Busco la manera de acercarme y decirle hello Al final estoy aquí, pero ella no da follow Llegaste por alguien más, dale acumulate na' más Y ya me pegas un poco, pero me da poco Sé que quiere intentarlo una vez, yo la noto insegura Que sus amigas le dicen cero low, mejor en cero low Tranquila baby, calma, tu cuerpo puso mi cora en cuarentena Hondureña, nena bella, es que eres dulce como Fanta, Fanta Si te digo que me gustas baby, no miento, no miento No digas que no, 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 no Vena dame de tu Tú me tienes loco Me irí dame de tu Llego a mi casa listo pa' descansar Me levanto y ella ya en mi mente está Día uno, día dos y no logro enfocarme No, 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 no Lo siguiente que hago es en llegarle Comenzamos a hablar y mi corazón se acelera Se acercan Ay, y si tú me dejas, yo no vuelvo a amar No, no, no Porque mi corazón ya ha centrado de más Y tú has sentido ese dolor Tranquila, baby, calma Tu cuerpo puso mi cora en cuarentena Hondureña, nena bella Que quiere dulce como Fanta Fanta Si te digo que me gustas, baby No miento, no miento No digas que no, 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 no No, 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 no Nena, nena bella Tú me tienes loco Me irí dame de tu la 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 Wake up, Ullbarat, Mananukam Studio